¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección de clases de guitarra. Estamos trabajando los ritmos para la cueca, que están indicados aquí arriba. Todos nacen de nuestra base, ¿no es cierto?, enseñada en las clases anteriores, del pulgar, de la mano, del movimiento apagado abajo, arriba, etcétera, etcétera. En la clase anterior estuvimos viendo el ritmo A para la cueca. Un, dos, tres. Abajo, abajo y abajo. Y ahora vamos a trabajar el número, el segundo ritmo, perdón, que está en la letra B, acá indicado, ¿ya? Que tiene de diferente que la segunda mano es para arriba. Entonces va a ser abajo, arriba y abajo. Abajo, arriba y abajo. abajo, arriba y abajo. Abajo, arriba y abajo. Un, dos, tres. Abajo, arriba y abajo. Un, dos, tres. abajo, arriba y abajo. Un, dos, tres. Abajo, arriba y abajo. Abajo, arriba y abajo. Abajo, arriba y abajo. Abajo, arriba y abajo. Con esta muñeca se mantenga muy liviana, sin apretar, sin apretar. Y lo combino con notas, subjetar. Un, dos, tres. Abajo, arriba y abajo. De forma lenta. Y ya. Dos, tres. Un, dos, tres. Abajo, arriba y abajo. Abajo, arriba y apago. Un, dos, tres. Abajo, arriba y apago. Abajo, arriba y apago. Abajo, arriba y apago. Lento. Abajo, arriba y apago. Y nadie me apure. Abajo. Y apago, abajo. Abajo, abajo y apago. A seguir practicando entonces, esta vez el ritmo de la letra número B, ya, de la letra B, perdón, que nos va a combinar por un lado para el mundo de la cueca, pero para otro lado también aparece toda la zona de siluete con su forma rítmica. Gracias, que estén bien.